Música Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy EdwarditoSims01 Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 Y estamos aquí, a ver, bueno, si habéis notado un ruido raro es que acabo de poner el micrófono bien Porque lo he venido muy lejos Y me gusta mucho como sello este micrófono últimamente Además que estoy editando, va a ser el segundo vídeo que voy a editar con un programa nuevo que tengo Y me gusta mucho, 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 entonces ahí se queda Y bueno, pues aquí estamos porque os está gustando, de verdad, muchas gracias porque os está gustando la serie Gracias, yo creo que la primera serie de los Sims 4, aparte de la universidad, que tiene éxito en mi canal Así que muchas gracias, muchas gracias a todos y a la gente nueva que viene Daos todos por saludados y besitos a todos porque os amo a todos Así que dicho esto, aquí estamos, estamos aquí con él porque claro, a ver, yo tengo Tengo casi más amor que amistad con ella, entonces tengo que, tengo que subirlo un poquito, ¿vale? Un poquito Y tengo que decir que el cumpleaños de Alex es mañana jueves, día de navidad Porque mañana es navidad Mañana es navidad, vale, sí Y quiero ver si es día libre en el trabajo, en todo, vale, perfecto Tengo que poner el árbol de navidad a la madre que me trajo Y la voy a invitar a casa, por supuesto Te voy a comer el de Robert tomando una fiesta ¡Mierda! 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 Tengo que irme a casa Tengo que irme a casa, que es el cumple de Robert Tengo que irme a casa, vale, tú quédate ahí con ella Y yo voy a cambiar el control a Robert Porque es su cumpleaños, ¿vale? Y no le vamos a dejar solo en una etapa tan complicada como es Ser adulto, adulto, ¿vale? No eres un viejo, pero eres adulto, adulto Donde tus crisis de los 40 empiezas a pasar factura, ¿vale? Entonces, dicho esto, me voy a ir con él Bueno, vamos a hacerle una tarta, ¿vale? Vamos a hacerle una tarta, no una fiesta Porque no me apetece hacer fiesta porque mañana es navidad Entonces, no me apetece hacer fiesta Lo siento, lo siento mucho Vale, a ver, vale, vas a bailar Pero tú vas a hacer una tarta Vas a hacer una tarta Cenar, preparar, hacer receta, preparar comida Vale, vas a preparar una tarta ¿Una tarta de qué? De pastel de miel Pues si no tengo miel, ¿vale? No tengo miel, entonces me voy a comer una mierda Pero bueno, una tarta de coco está bien, ¿vale? Y a ver qué más tenemos por aquí Una tarta de fresa Una tarta de confeti azul Ah, como, mira, tenemos lumina marinada Marinada, sí Vale, perfecto Pues mira, voy a hacer una tarta de confeti azul Porque me hace gracia, me hace gracia Vale, pues vente tú aquí Vale, por cierto ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño? Pequeño granuja ¿Estás ahí? Vale, perfecto Pues vente para acá con nosotros Robert está quedándolo todo Que por cierto, Robert Hueles Hueles A chocho corrompido ¿Vale? Hueles a chocho corrompido Ah, mira, que vienen a visitarnos Qué gracia Juventud No sé quién dice este No lo conozco Además, tiene cara de psicólogo Ay, qué ufazos tiene el negro, ¿no? Vale, a ver, vamos a hablar con personas A ver si me va a hacer algo Ah, no No, tú no, tú no No, a la gente no No, no, no Que te ronco la cabeza Vale, invitar a entrar amistoso Presentación amistosa Bueno, siempre es bueno Eh, tener un poquito de Vale Siempre es un Siempre es bueno Es bueno Vale, perfecto ¿Y tú cómo vas? Estás ahí terminando tu tarta Tu super tarta Vale, vas a Cambiar, relacionarse Traer aquí Vale, vas a traerla aquí Es el cumple de tu padre Quiero que estés Y pues eso Quiero que estés Vale, y mira Pues también acabamos de alcanzar El nivel 8 De, eh, cocina Muy bien Muy bien Ya bueno Tú ahora vas a Eh, coger Añadir velas de cumpleaños Te vas a cambiar de ropa Atuendo Cambiar atuendo Y te vas a poner Te vas a poner Me gusta este de aquí Mira, mira Qué guapa es ella Me encanta, me encanta, me encanta Vale Y vamos a soplar velas ¿Quién va a soplar? ¿Va a cumplir años? Eh, no Él no Vale, tú Vas a Pedir deseo Y celebrar Vamos a celebrarlo Ahí todos juntos Todos juntos Por favor Muy bien Deja ya hablar con este hombre Muy bien Mírale Qué gracioso Qué mono Muy bien Ahí, él Soplando velas Fiesta, fiesta Vale, a ver Ahí Foti Muy bien Ahí lo tenemos Oh, muy bien Robert ha crecido La edad adulta La etapa de cumplir sueños Planificar la jubilación Y vivir crisis de madurez Es el momento perfecto Para conseguir tus metas En la vida Pues sí La verdad es que sí Además que voy muy bien Porque Soy cuatro de abogado Vale, soy cuatro de abogado Y bueno, pues por lo menos Tengo Estoy feliz Estoy feliz ahora mismo Vale, quiero poner mis cosas de navidad Quiero poner mis cosas de navidad Así que En un, dos, tres Regresamos Vale, pues estamos Así que Vamos a montar el árbol Tantamos a decorar Con Adornos Rojo y dorado Voy a poner rojo y dorado ¿Vale? Lo voy a hacer con Con mi padre Bueno, y con mi madre Los tres Vamos a hacerlo los tres Venga, así En plan Familia Feliz Vamos a montar los tres El árbol Muy bien Mientras Mientras mi hermano Está cabreado Es nuestro Muy feliz Está Es un puto infeliz Este niño De verdad Me la voy a dar algo Vale Construir Estudiar formas Vale Vamos a venirnos para acá Porque está claro Que si yo le doy esto Ah, bueno Claro que puedo Claro que puedo No, niño No, vente aquí Vente aquí Ven, siéntate Tú, siéntate aquí Sentarte Venga, anda Oye, está Está de mala leche Está de mala leche Me lo van a quitar Al final Me lo quitan Ya verás Ah, mira Ya está Perfecto Ahora Vamos a decorar Con guirnaldas Palomitas de arándanos rojos Con nosotros dos Vale Perfecto Venga Ahí estamos Ahí estamos Poco a poco Muy bien Pero todos Aquí tenemos que Mira, mirele como corre Que mono Ahí me daría algo Si me lo quitasen De verdad os lo digo Vale Y ahora Ya que estás con eso Pues vas a Jugar a dibujar Pintar mi primer videoblog Está cabreado Está muy enfadado Vale Vale, a ver Ahora que has terminado eso Pon Vas a dejar aquí a Alex Venga A mirar Que bonito Que bonito Vale A ver Ahora Vas a decorar Con Moderno Rojo Y blanco Vale Lo vas a hacer con Robert Vale Lo vas a hacer con Robert Tú Lleva a tu hermano Lleva a tu hermano Pobrecito Narices Venga Muy bien Así Ahora llévalo Siéntalo Y dale algo de comer Pobrecito ¿Sabes? Nos va a morir al final Vale Y ahora ¿Qué vas a hacer? Deja el moreno este Vas a darle comida Y vas a darle Unos taquitos de pollo Muy bien Que es que tiene hambre Venga que al final me lo quitan Al final me le quitan al niño Ya verás Es que está quedando dormido Energía de una mierda Diversión Tiene una mierda Hambre Buah Ah bueno Me van a llevar a acostar Vale A acostar a Alex Bueno Algo es algo Al menos mi madre Ha hecho algo bueno Que es llevarme a la cama Gracias Muy bien Ahora tú vas a mear por aquí Vas a usarlo Perfecto Y luego tú Estabas por aquí Que no sé que estás haciendo Te lo vas a comer tú Vale Los nuggets estos Comer taquitos de pollo Y aquí nos falta Decorar con Pie del árbol Dorado Con Fer Vale Y ya estaríamos todos O casi todos Vale Debería irme ya Gracias por pasar Conmigo De nada A ti Por pasarlo con nosotros Ay mira Parece la bandera de España Parece la bandera de España Dios mío Vale Y por qué no vas aquí al váter Guapa Tienes un váter aquí Muy bonito Es que tardan 8 horas 8 horas 8 horas Vale Ya está Por fin Ya está Vale Y tú ¿Qué quieres? Ah bueno Tienes un huevo de tiempo libre Tienes un montón de tiempo libre Que le vas a aprovechar Para hacer Para estudiar Vale Y tú ¿Quieres dormir? Vale Me parece estupendo que duermas Y tú también Tienes ganas de dormir Por lo que En un ratito Cuando amanezca Continuamos Bueno 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 Ya estamos aquí ¿Vale? Estamos aquí Vamos a celebrar Vamos a celebrar El cumpleaños Cambio de etapa No No quiero 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 Coger la acción Ayuda a soplar velas Por supuesto Alex Porque Alex Es su cumple Es su cumple Y estoy muy contenta Hola Espérate 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 Porque creo que ha pasado algo A ver Hemos ascendido No me ha dado cuenta Que bien Robert ha ascendido Abogado principiante Ahora ganará Un total No 22 simoleones más por hora Somando un total No a menos que 52 simoleones por hora También ha recibido La siguiente bonificación 450 simoleones Interacción Ofrece representación legal Y nuevas prendas Pues muy bien El traje es muy feo ¿Vale? Porque es muy feo Es muy feito El pobrecito traje Pero bueno Venga Vamos a crecer Vamos a crecer Mira que guay Mira Tienen una foto A ver Vamos a ver si podemos Hacerla bien Foti Muy bien Ya está Pues ya está Te vamos a echar mucho de menos Bueno no mucho Porque vas a dejar de dar por saco Todo el rato Así que Muy bien Bienvenidos Selecciona una aspiración Que va a ser Motrocidad Creatividad Inteligencia Se alimentan Muchas rabietas Que comience el juego Pues creo que seas una persona Relación social Enrollado No Motricidad No Y tú Artístico Tampoco Lumbrera Ese sí Quieres ser Me han dicho Del colegio No No Vamos a hacer algo diferente Motrocidad ¿Vale? Y vamos a ser una persona Pues bastante Ale Vamos a dejarlo así ¿Vale? Dios mío Dios mío Dios mío Niño cámbiate Cámbiate para la cena de navidad Por favor Por favor te lo suplico Por favor te lo suplico Vale Voy a cambiar atuendo también Cambiar atuendo Voy a ponerme Voy a ponerme mona Porque yo soy muy mona Y voy a Voy a preparar un gran manquete Que va a ser un pavo relleno Un pavo Sí Un pavo relleno Y tú pues si quieres Ah tú no Tú te vas a echar Una siesta Si te vas a echar Una pequeña siesta ¿Vale? Una pequeña siesta Y tú Pues vas a venirte Por aquí Por aquí Por aquí A planificar atuendos Que lo veremos muy pronto Pero bueno chicos Vamos a dejar aquí nosotros El capítulo de hoy No sé cuánto ha durado No sé Creo que ha durado Tengo la sensación Que ha durado poco Pero bueno Quiero que la cena de navidad Lo veamos en el siguiente capítulo El próximo lunes Que también el lunes Sacamos Bueno va a ser un poco raro Porque primero vamos a lanzar La review De los sims 4 Mini casas Y luego también Y luego vamos a Sacar un nuevo capítulo De los sims 4 La vida de Greta Que os está gustando mucho Y yo me alegro Y ya veremos Va a ser el especial navidad Aunque bueno Acabamos de terminar navidad En verdad En verdad Pero bueno Da igual Así que bueno chicos Os os gusta Salimos a que le den like Favorito Si os suscribáis al canal Si no lo estáis Soy EdarritoSin01 Nos vemos muy próximamente En un nuevo vídeo De los sims Y hasta otra ¡Chao!